Me estoy muriendo Y tú como si nada Como si al verme te alegraras de mi suerte Qué mal te hice que no pudiste perdonarme Qué mal te hice que me pagas con la muerte Me estoy muriendo por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue terapera De esa se salva el que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un corazón Me estoy muriendo por tu culpa Si me engañabas con tu labia traicionera La puñalada que me diste fue terapera De esa se salva el que no tiene corazón Qué mala forma de pegarle a un 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 corazón